3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 los programas negros sr 71 mirlo blackbird año 1990 el sr 71 conocido extraoficialmente como blackbird o jabú es un avión de reconocimiento estadounidense con largo alcance y muy alta velocidad que alcanza más de mach 3 el avión fue desarrollado a partir de los aviones de la empresa lo que el sr 71 voló entre 1964 y 1998 de los 32 aviones construidos 12 se estrellaron ninguno de ellos en combate el sr 71 es también el jet más rápido del mundo con una velocidad máxima de mach 3.3 es decir que vuela a 3.3 veces la velocidad del sonido a velocidades tan altas la presión del aire en rápido aumento frente al avión hace que la superficie sea tan caliente que no puede volar sin quemarse los componentes están diseñados con respecto a la expansión térmica lo que significa que el fuselaje pierde combustible cuando hace frío durante casi 25 años el ala de reconocimiento estratégico de la fuerza aérea de usa cuyo acrónimo ssr w utilizó el sr 71 blackbird en misiones secretas en todo el mundo a lo largo de este tiempo el avión ha sido el avión a reacción más veloz y de mayor vuelo del mundo ningún avión de este tipo ha sido derribado a pesar de cientos de misiones sobre países que no aprobaron los sobrevuelos como china cuba egipto nicaragua y corea del norte en teoría los vuelos sobre la unión soviética han sido prohibidos según el compromiso firmado por el presidente eisenhower en 1960 después de que el lo que el u2 de gary power fuera derribado en ese momento el desarrollo del trío de aviones match 3 de lo que ya estaba en marcha a través del a 12 el f 12 y el sr 71 el a 12 voló por primera vez en 1962 el y f 12 un año después y el sr 71 despegó por primera vez el 23 de diciembre de 1964 cuando fue anunciado en un comunicado de televisión por el presidente johnson el a 12 fue planeado como un reemplazo directo del u2 para reconocimiento estratégico era un predecesor más ligero y unilateral del sr 71 y sirvió bajo el mando de la cia hasta que la flota de aviones blackbird entró en pleno funcionamiento en 1968 el a 12 tenía una cámara detrás de la cabina y también estaba ricamente equipado con sensores para el reconocimiento de señales el incidente del báltico el 29 de junio de 1987 un sr 71 estaba en una misión de reconocimiento alrededor del mar báltico para espiar los puestos soviéticos cuando uno de sus motores explotó repentinamente el avión que volaba a una altura de 20 kilómetros perdió rápidamente altitud dio un giro de 180 grados a la izquierda y giró sobre gottland para buscar la costa de suecia así se violó el espacio aéreo sueco por lo cual las autoridades suecas ordenaron a 2 j a 37 vigen armados que se aproximarán la tarea consistía en realizar un control de preparación para incidentes e identificar una aeronave de gran interés se estableció que el avión estaba en peligro evidente y se tomó la decisión de que la fuerza aérea sueca escoltaría al avión fuera del mar báltico un segundo avión j a 37 reemplazó al primero y completó la escolta al espacio aéreo danés el incidente ha sido clasificado con ultra secreto durante más de 30 años y cuando se conoció surgió información de la nsa de que una gran cantidad de mig 25 habían despegado inmediatamente después del accidente del motor debido al incidente el 29 de noviembre de 2018 cuatro pilotos suecos involucrados recibieron medallas de la fuerza aérea de eeuu sr 71 un avión de récords ningún otro avión de la fuerza aérea de eeuu pudo volar más rápido o más alto que el sr 71 a blackbird y en su vuelo final estableció un récord realmente impresionante el avión de reconocimiento voló desde la costa oeste de eeuu hasta la costa este unos 3870 kilómetros en sólo 68 minutos y 27 segundos durante ese vuelo viajó desde sant louis en missouri a cincinnati en hoyo una distancia de 500 kilómetros en aproximadamente ocho minutos y medio el sr 71 desempeño un papel crucial en la guerra fría y participó en misiones en el medio oriente vietnam e incluso corea del norte podría cruzar continentes en sólo unas pocas horas y a 24 mil metros de altura el blackbird podría inspeccionar 161 mil kilómetros cuadrados de tierra por debajo de su vuelo por hora en julio de 1976 un sr 71 incluso estableció dos récords mundiales uno fue un récord de velocidad absoluto de 2 millones 193 mil 167 metros por hora el otro fue un récord de altitud absoluta de 25 mil 930 metros no llevaba armas y la velocidad era su única defensa queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar y